¡Suscríbete al canal! No es mal que siempre hay presión, la noto, pero al final si quiero ser futbolista tendré que vivir todo esto, tendré que vivir esta presión. Pero sí que suena el nombre, pero bueno, hay que hacerlo bien y ojalá estas expectativas que haya se cumplan en realidad. El nombre de Carlas Alaña no es uno cualquiera en la masía. El centrocampista tiene todos los ingredientes para ser un futuro crack del Barça. Buena prueba de ello es la potencia, el instinto y el talento que derrocha en cada partido en la Liga 1-2-3 con el equipo filial. En Alaña hay puestas muchas expectativas y tal vez eso se pueda convertir en su peor enemigo. Miedo al fracaso no, creo que esto está dentro del fútbol. Puede salir bien, puede salir mal. La verdad que soy un tipo muy positivo, siempre pienso en que saldrá bien. Entonces, si tiene que salir mal, pues es así, el fútbol es así o la vida es así. Entonces, no tengo miedo al fracaso. Disfruto cada día de ser futbolista, de poder jugar con estos jugadores en este equipo. Entonces, no se puede tener miedo al fracaso porque al final te tirarías un paso atrás como futbolista. Entonces, intento disfrutar del día a día. Carlos Alaña ha debutado en la categoría con nota. Es un jugador desequilibrante y muy peligroso cuando se acerca al área rival. En esa zona del terreno de juego ha encontrado a su socio perfecto. Un José Arnaiz que pese a ser el último en llegar al cuadro azulgrana, ha saltado al panorama mediático tras completar muy buenas actuaciones en sus partidos de debut con el primer equipo. ¡Alaña! ¡Alaña! Un jugador diferente. Lo vi desde... lo noté desde el primer día que vino a entrenar aquí. Un tío muy humilde que se lo está ganando el solito. Un jugador que está preparado también para el primer equipo. No sé si este año o el siguiente, pero un jugador con condiciones para jugar en el primer equipo. Me llevo muy bien con él, así que me alegro mucho todo lo que le está pasando. La verdad que yo lo veo, lo noto muy tranquilo. Es un chico muy tranquilo. No marco con el primer equipo. El día siguiente estaba aquí un tío tranquilo, un tío de equipo. La verdad que no me preocupa nada. Lo veo un tipo muy maduro. Sí que el cambio es muy grande porque no es fácil adaptarse aquí. No es fácil venir al Barcelona y hacerlo de la forma que lo está haciendo y jugando también. Llegar al primer equipo no es flor de un día. Muchos futbolistas siguieron los pasos marcados para ser jugadores del primer equipo, pero no lo consiguieron o no tuvieron el protagonismo deseado. El camino que toma Carlos Araña para triunfar en el Barça es el de no tomar ningún atajo. Tengo que mejorar mucho, hacer un gran año en el filial y luego, si tiene que dar el salto, hacerlo. Está claro que trabajo para eso, con la ilusión de llegar al primer equipo. Todos trabajamos para eso. Así que si tengo que tener la oportunidad, pues claro que la cogeré con muchas ganas. Pero bueno, creo que este no es el año en que tengo que hacerme un sitio ahí arriba. Así que aprovechar las oportunidades que me da Ernesto, que eso es lo que estoy intentando hacer. Y eso es lo que pienso por cómo estoy jugando, por todo lo que tengo que mejorar aún. Creo que es muy difícil. El nivel es muy exigente ahí arriba y creo que aún no estoy preparado del todo. ¡Gracias!